En el video de hoy vamos a jugar todo Minecraft en un solo bloque, vamos a darle. Ustedes me dijeron que jugara esta versión y no estoy muy seguro de cómo se juega. A ver, a ver, a ver si no me caigo, eh. Ah, dice que el bloque se va a regenerar. Ok, a ver, vamos a conseguir un poco de madera. Uh, ahí hay un cofre. A ver, vamos a agarrar todas estas cosas y ahorita, ahorita construimos un poco más. No te caigas, Magum, soy el que se caiga. ¡No! Soy feo, me caí. ¿Pero por qué me caí? Me engañó este bloque. A ver, a ver, a ver. Aquí, primero que nada, hay que empezar a expandir un poco esto porque creo que corro mucho peligro si lo dejo así como está. A ver, me dieron una mesa de crafteo. Así que debería de empezar a hacerme unas cuantas armas. Creo que lo más importante ahorita es hacerse una pala. Que mínimo así siento que ya no me estoy cayendo. A ver, pero necesito un hacha también porque las hachas son importantes para conseguir los materiales. Oh, dice que también hay del nether. Uy, es que sí me da pendiente que me caiga. Está como que muy extremo esto. Yo creo que podemos ir expandiendo un poco esto de aquí. Ok, ya tengo 30 slabs. Creo que ya podría empezar a expandir esto. Lo que estaba pensando que podríamos hacer aquí es hacer una ciudad flotante. A lo mejor, no sé, estaría cool ambientarlas en diferentes países del mundo. Y a lo mejor así podríamos hacer algo interesante. A lo mejor podríamos hacer los monumentos de cada país o algo así más complejo. Pon en los comentarios qué países te gustaría que hicieran la isla. ¡Oh, me dieron un puerquito! Hola señor puerquito, ¿cómo está? Mira, es que está muy entretenido. También está volteando a ver ahí. Yo ya no me fío de pararme ahí. Yo siento que me voy a caer. ¡Ay! Me fui corriendo y casi me aviento. No, 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 no. Eso no se hace, Magnum. Se ve muy vacío esto. Deberíamos de plantar un poco. Tengo suficiente tierra, pero me da desconfianza ponerla abajo. Porque conociéndome no voy a poder recuperarla. Ok, aquí estoy en el borde y debería de poder recuperarla. ¡No! Es que estoy nob. Es que estoy nob. Sabía que me iba a caer. Es que no entiendo por qué nunca puedo recoger las cosas bien. ¿Qué tal que ya no me sale más tierra? ¿Saben qué? Voy a regresar esto aquí y voy a continuar. ¡Uy! Una vaquita. A ver, vaquita, no quiero que te me caigas. Ahí está. Ahí está. A ver, váñase para allá porque no quiero que les pase nada. Me salen zombies. Eso va a ser muy malo y no voy a poder hacer nada contra ellos. A ver, yo sé que estoy utilizando un pico para obtener estos materiales. Pero no me juzguen. Es que no me alcanza para nada más. Es lo único que tengo. Y se me hace que ya no me va a salir madera ni semillas, ¿eh? ¡Uy! Un pollito. A ver, este para allá. Uy, ya está. Ya tenemos madera. El cofre también sería muy útil ahorita. A ver, primero aquí les voy a poner esto así. Quítate. Ahí está. Quiero que ustedes estén en esta capa que tienen puro... Tienen pura tierra. La razón por la que lo estoy poniendo así es porque no quiero que se me caiga. Ya vieron que intenté agarrarla y no me salió para nada. Eso estuvo muy triste. Al principio nuestra base va a estar bastante chafa. Porque realmente no hay mucho que podamos hacer aquí. Pero no se preocupen. Conforme esté avanzando la serie vamos a hacer cosas más complejas. Sí, ve. Ese está feliz. Ese le gustó la idea de la ciudad. Ve. ¿Otra vez me dijo que sí? Y no me empujes, puerquito. Si me empujas me caigo. A lo mejor debería de hacerles unas vallas, ¿verdad? No, tampoco me empujen ustedes porque yo sé que ustedes son medio... Medio bobitos y les gusta empujar a lo loco. A ver, entonces ya les podemos expandir acá. Y yo creo que les voy a hacer un corral encerrado. ¡Oh, señor ovejo! Señor ovejo, váyase para allá. Necesitamos más madera para hacerles unas vallas. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Si nos dan un poco más, creo que con esto ya podemos hacer mucha madera que nos va a ayudar a hacer vallas. A ver, se las voy a poner a los lados porque la verdad es que no confíen ustedes. Yo siento que se van a caer en cualquier momento. Así siento que ya está un poco más segura la cosa, pero de todos modos no confío en ellos. Porque sé que en cualquier momento todo puede salir mal. Creo que en este episodio lo mínimo que tenemos que hacer es conseguirnos una casita y hacerles un corralito a los animales. A lo mejor ni me caigo, pero es que estoy tan noob que no me quiero arriesgar a caerme. ¡No, puerquito! A ver, hazte para allá. Vete con los demás. Súbete, súbete. Yo aquí le voy a estar dando y no quiero pegarte. ¡Pollito, no vengas! Es que a ti también te voy a pegar. ¡Uy, otro puerquito! Sí, mira, están muy entretenidos viendo qué es lo que estoy haciendo. Me da un poco de gracia que siempre se me quedan viendo así con sus ojitos todos bonitos. Yo creo que nos vamos a hacer la casa o de arcilla o de tierra. De todos modos es una casa experimental porque la casa buena va a ser una mansión así. Yo sé que esto no está muy divertido, pero es algo que tenemos que hacer por el bien de nuestros animales. A ver, véngase, ya pueden estar hasta acá. Necesito que se alejen de... ¡Ese puerquito, ¿por qué está allá arriba? ¡Bájate de ahí! ¡Te vas a caer! No me vayan a tirar. Mira, lo importante aquí es que ustedes no se caigan y que no me tiren. ¡No, vaca, vete de aquí! Te voy a pegar sin querer. Necesito hacer algo para que los animales se vayan para allá y no se queden encerrados aquí conmigo. A ver, véngase todos para acá. Uy, ojalá tuviera un poco de trigo. Ok, ya tenemos 28 vallas de roble. Ya podemos hacer aquí algo para que no se me avienten mis animalitos salvajes. Por culpa de este cofre, ese puerquito se subía allá y ya no se quiere bajar. Ahora es el puerco volador. ¡No, pero es que me siguen saliendo! Aquí ya se está empezando a esparcir el pasto. Eso me gusta porque ya va a subir aquí arriba y se va a ver bonito. ¡Uy, es un cofre con corazoncitos! Ok, zanahoria, zanahoria, manzana, retoña, bedul, mapa en blanco y una cubeta de agua. A ver, voy a romper este. ¿Por qué dice que está subiendo de nivel? ¡Uy, ya tenemos piedra! Sí, con esto podemos hacer armas mejores. ¡No! ¿Cómo voy a recoger esa agua? Creo que ya he hecho a perder todo. A ver, a ver, esta es una de las misiones más salvajes que he hecho en mi vida. No, 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 no. A ver, a ver, tranquilo, 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 tranquilo. ¡No, no, 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 me estoy ahogando, me estoy ahogando, me estoy ahogando! ¿Cómo voy a recuperar esa agua? Sí, 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 ya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! Sí me dio miedito. Me voy a sentir un poco más seguro sabiendo que hay una capa de protección ahí. A ver, y antes que nada voy a guardar aquí la cubeta porque si la cubeta se pierde ahí sí me duele. ¡Uy, hay hierro! Sí, 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 que me siga saliendo el hierro, por favor. Que me voy a hacer un horno, pero creo que el horno lo voy a poner en la casa. No, es que ¿por qué insisten en ponerse ahí? Va a ser una casa pequeña porque la verdad es que creo que deberíamos de guardar los materiales para usarlos. O más bien planear bien en dónde vamos a poner las cosas. Pollito, 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 no me voy a empujar, no me voy a empujar. Váyase para allá. No, 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 es que me estás empujando. ¡Ah! Váse para allá. Sí, 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 sí. A ver si no me traiciona como el ovejo. No, puerquito. ¡Oh! Una vaca con honguitos. A ver, vente para acá, vaquita. Vénganse para acá todos ustedes. Uy, si tan solo tuviera un poco de trigo. A ver, voy a aventar unos huevitos. ¡Uy, un pollito, bebé! ¡No! Allá arriba, no. Uy, más hierro. Sí, 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 traigan el... ¡No, vaca! No te pongas ahí. No, es que tampoco te subas allá arriba. No me estás haciendo caso. ¿Saben qué? Tengo que hacerles una puerta porque están siendo muy molestos aquí. ¡Sálganse de mi casita! Sí, sí, para allá, para allá. Muy bien, muy bien. A ver, tú, tu ovejito, que eres sagrado. Vete para allá arriba, por favor. Una valla aquí para que no te me acerques al borde. Y aquí nadie va a salir. Aquí nadie se va a caer. ¡No! ¡Un zombie tiene casquito! ¿Por qué tiene casquito, señor zombie? Quítese. Lo va a dar con el hacha porque aparentemente se me olvidó hacerme una espadita. Ahí está, no trae nada. ¿Cómo se subió el puerquito hasta allá? A ver, ahí está, ahí está. Ya no pueden entrar acá. Ya no pueden, ya no pueden salir. ¡No! ¡Una araña! No, 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 la araña, ya, ya. Araña exumai, araña exumai. Ya, 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 contrólate. Arago, ya, por favor. A ver, a ver, ustedes protéjanme, animalitos. ¡No me dejan pasar! A ver, tenemos que terminar el segundo piso de la casa porque si no, esto se va a descontrolar feo. Ok, este segundo piso va a ser solo de diorita. Solo puede ser de diorita y tú vete para allá. Aquí lo que necesito es poner un poco de piedra para que ya no puedan brincar. Entonces, este muro de atrás va a tener que ser de ese material. Tenemos que mantener un poquito de simetría. Tampoco tenemos que ser tan perfectos. Pero queremos que se vea bien. Vamos a hacer un hacha. Un pico. Y una pala. Ok, ya tenemos los tres más importantes. Voy a hacer un camino hasta allá, hasta la casa, para tener un pasillo exterior. Y así ya no tener que cruzar todo el tiempo hacia donde están los animales. Esta podría ser una pequeña cabañita para hacer proyectos. Y la podemos dejar completamente abierta, que los animalitos se puedan meter. ¡No! 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 ¡Maldito creeper mex! ¡No! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡No! No me digas que perdí la cubeta. Perdí la cubeta con agua. Ya no tengo agua. Ya, ya no hay agua. Ya, es imposible que yo tenga agua. Ya no me va a volver a salir. No, 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 no. Fue suficiente con el creeper. Por favor, no me tire, no me tire. Yo lo tiro a usted. ¡Adiós! Creo que no fue buena idea haber cerrado ahí con la valla. Por eso no pude huir. Es como si yo mismo me hubiera atendido esa trampa. No se vale. A ver, entonces lo que aprendimos aquí es que aquí no debe de haber ninguna puerta ni nada. Porque si no, si llega un creeper o algo ya valimos. Por suerte la puerta aquí quedó. Entonces aquí ya puedo tener una puerta para salir y llegar al otro lado de la casa sin problemas. Bueno, mínimo mi personaje ya no tiene hambre. Hay que ver el lado positivo. No, 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 no. Aquí ya aprendimos. Tenemos que... ¡Uy! ¡De todos modos explotó! Es que creo que tengo una plataforma aquí muy pequeña para esto. Ahí está. Entonces ya puedo llegar por atrás. Creo que debería estar un poco más alejado. Me explotó porque estaba justo enfrente. ¡No, no! Es que te me cruzas. No te quiero pegar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Sí, creo que me gusta tener abierto allá para poder empujarlos. A ver, vamos a expandir esto un poco más. ¿Saben qué? De una vez le voy a dar otro porque no vaya a ser. ¡Ay, no! ¡Están flotando! Es que las puse en el nivel de abajo. Por favor que no me salga otro creeper. No, no. No podría soportarlo, pero tú sí sal. ¡Adiós! ¡Woo! Sí, el truco definitivamente es estar alejado de ahí. Porque si no, rompes unos bloques, ves que todo está a salvo y ya te avientas a lo salvaje por los materiales. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que eso de que te levante automáticamente no me gusta. Siento que me va a tirar. Voy a dejar ahí abierto como si fuera una ventana de luz. Para que nos entre un poco de iluminación natural por arriba. Yo sé que está un poco irreal, pero pues es que nos gustan las cosas que se vean interesantes. Es como una pequeña cabañita para los animalitos porque mía ya no es. Ellos ya se la adueñaron, pero bueno. No, araña, aléjate de mi vaquita, aléjate de mi vaquita. Ahí está. Voy a acercarte a mi vaquita bonita. ¡No, zombie! Aléjate de mi vaca, aléjate. ¡Adiós! ¡Woo! Bueno, es aquí lo vamos a dejar. La verdad es que quedé un poco traumado con esos creepers que salieron y me explotaron todo. Pero bueno, si te gustó el video no se te olvide suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Niou! 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 ¡Niou!